Azul, blanco y azul, así se vistió el Colegio de Luxemburgo. Docentes, estudiantes y padres de familias celebraron los 203 años de la Independencia de Centroamérica. Hoy estamos junto a esta gloriosa juventud, patrimonio nacional, en saludo al 203 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. De la corona española, que significó un paso importantísimo hacia la libertad, hacia la autodeterminación de Centroamérica, un 15 de septiembre de 1821. Hoy estamos en todos los centros educativos del país, no solo como comunidad educativa, sino también como nicaragüense, celebrando este hecho histórico tan importante, Es importante conocer la trascendencia y el contexto en que se da la firma de este Acta de Independencia, después de que ha avanzado la revolución y la independencia en muchos países y en mucha región. Con una muestra de lo que se vivió aquel 15 de septiembre de 1821, estudiantes simularon la firma del Acta de la Independencia. ¡Viva la independencia de Centroamérica! ¡Viva! Este es un día que debemos de celebrar, pues no solamente el 15 de septiembre, sino todos los días. El día de hoy reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir avanzando en victorias educativas, en honor a todos los héroes y mártires, en honor a todas esas personas que han sido protagonistas a través de la historia, para que Nicaragua sea siempre libre, para que Nicaragua sea independiente, un país soberano. Con este acto, los estudiantes celebraron a los próceres de la paz y el amor que vive Nicaragua. Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821. Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital. Recibidos por el último correo diversos oficios de los ayuntamientos, constituciones de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia, y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad. Leídos los oficios expresados, discutido y meditado detenidamente el asunto, y oído el clamor de Viva la Independencia, que repetía lleno de entusiasmo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y andesala de este palacio. En cada centro educativo del país se vivieron actividades similares, en conmemoración de este hecho histórico que marcó nuestra primera independencia. Alicia Ortiz, Lo que se vive. ¡Viva la Independencia! ¡Viva la Independencia de Centroamérica! ¡Viva!